Aquí esta el edificio Ahora esta la United No se si ahí están las oficinas O que es lo que realmente hay ahí Ese es el antiguo edificio De lo que quedó, de lo que fue el aeropuerto Si se dan cuenta Están identificados Los edificios por letras Esta la F La E La B No se que significa Pero eso es lo que están marcando ahí Las letras Esta pasando el tráfico Ya que esta calle Es muy transitada Y 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